¿Quieres nutrirte mejor? Estás en el stand correcto. En Laboratorios Vagó tenemos esta gran novedad. Fontactif, un suplemento alimenticio para ti. Buenas noches a todos. Los invitamos a pasar por el stand de Laboratorios Vagó en la FECSCO para que puedan probar nuestro innovador producto Fontactif. Fontactif es un suplemento nutricional para toda la familia. Tenemos para adultos, para niños y para personas diabéticas. Fontactif con seguridad es el suplemento nutricional más completo del mercado. Un altísimo contenido de proteínas, carbohidratos de alta calidad y grasas saludables. 26 vitaminas y minerales que nos aseguran un estado nutricional óptimo. Con Fontactif recuperas tu vitalidad y tu salud. Tenemos un Fontactif para cada miembro de la familia y además tenemos precios de feria exclusivos. Estamos sorteando hermosos premios, como podemos ver acá. Por la compra de cada lata entran al sorteo de una máquina elíptica y una bicicleta para los más pequeñitos de la casa. Tenemos ingredientes de altísima calidad que caracterizan el respaldo de Laboratorios Vagó. Yo ya practicando la elíptica que quiero ganarme. Usted tiene que comprar por cada latita de Fontactif. Va a poder tener un ticketcito y lo va a poder depositar en la ánfora. Y si es el ganador se llevará una elíptica o también una linda bicicleta. Solamente en el stand de Laboratorios Vagó.